El cubotero llama a la simba El cubotero llama a la simba Pa' que ese ritmo sea tropical Para que veas que la mente se anima Y en buena forma vamos a gozar Ven a la simba, simbero Ven a los buenos reyes, vocero Ven a la simba, simbero Ven a la simba, mira que me muero Ven a la simba, simbero Am a la simba, reyes, vocero Ven a la simba, simbero Am a la simba y ama a la simba Ven a la simba, simbero Ven a los buenos pa' que no te quiero Ven a la simba, simbero 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 Con este ritmo que están gozando Con este ritmo que están gozando Sabroso ritmo del tupaón Y el conjunto de San Fernando Suena la simba con el bongo Hay esos ritmos que están gozando Con este ritmo que están gozando Sabroso ritmo del tupaón Y el conjunto de San Fernando Suena la simba con el bongo Suena la timba, timbero Suena los cueros, suena los cueros Suena la timba, timbero Suena la timba, mira que me muero Suena la timba, timbero Suena los cueros, rey, evolutero Suena la timba, timbero Suena los cueros, pa' que goce el cielo Suena la timba, timbero Oye, punto escorcha, suena los cueros Pa' que goce el combo y la timba Mira como toco el puto escorcha Claro, hey Mira como baila feliz Solo, hey Gracias por ver el video.